Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la tercera parte, fuimos a Harry Potter y las reliquias, ay coño la madre, y la cámara secreta donde en la parte pasada completamos el primer desafío que es el desafío recto sempre, y en la próxima, y en esta parte vamos a ir a ver el bonus del juego. Harry, la ceremonia semanal de los puntos de las casas está a punto de comenzar, sígueme y te enseñaré donde está. Ah, esa cara de intriga me da confianza para seguir donde tú vas, o puede ser porque simplemente seas el Gryffindor o porque, bueno. Buenos días a todos. Hola profes. Para aquellos de vosotros a los que no se les den bien los nombres, soy Albus Dumbledore, el director de Hogwarts. Bienvenidos a la primera ceremonia semanal de los puntos de las casas de este curso. La casa con más puntos gana una visita a la sala de recompensas. La duración de la visita depende de los puntos que le saquen a la segunda casa clasificada. Echemos un vistazo a los marcadores. Me pregunto quién ganó. Parece que Gryffindor está en cabeza. Harry, parece que debes pasarte por la sala de recompensas. Buena suerte, y recuerda que dispones de un tiempo limitado para recoger grajeas. Sí gente, esto es la sala bonus del juego. Que cada vez, esto siempre va a ocurrir. Por cierto, me voy a apresurar porque las grajeas son grajeas, quiero todas. Como dijo el profesor, el tiempo que nos van a dar es dependiendo de la cantidad de puntos que nosotros le saquemos a la segunda casa. Eso quiere decir básicamente que en la primera vamos a tener un chingo de tiempo. Luego en la segunda vamos a tener un tiempo más o menos decente. Luego en la tercera casi un tiempo. Y en la cuarta nos vamos a tener un tiempo muy un carajo cuando tenemos todos los hechizos para poder agarrar todas las grajeas más rápido. Porque sí, aquí estamos un poco limitados porque siempre vamos a agarrar grajeas de un sector en específico. Porque no tenemos las debilidades y no podemos hacer esta carrera más rápido. Pero en este caso no tenemos la esponjificación y tampoco el Scrooge. Así que mientras tanto vamos a conformarnos con las grajeas que podemos conseguir. Y solamente escuchan la música. No sé si la música es la misma del juego. Yo creo que no porque el tema de pausa es extremadamente genial y nunca lo había escuchado sino nada más en este juego. Ok, me tengo que regresar. Yo tengo que conseguir más grajeas. Vaya, tengo casi 300 grajeas. Pues estoy bien. Supongo. Sí, aquí terminamos de conseguir estas grajeas. Sí, solamente me importan eso, las grajeas. Ah, pero bueno gente, estoy grabando esto en la parte siguiente exactamente igual como les dije. Ok, yo sé a qué minuto exactamente tengo que darle otro corte. Porque ustedes ya saben el sistema de los cortes y no me caiga coño a la madre. Ah, bueno, ni modo, me quede acá. No agarré tantos grajeas, lo debo admitir. No sé por qué. Normalmente hago este recorrido y me salen con más grajeas. Oh, no, no. Vamos, rápido, rápido. Y bueno, ya terminamos. Tuvimos, sí, sí, agarramos como ciento y pico de grajeas. Esto está bastante bien. Harry, estás aquí. Menos mal que te he encontrado. ¿Verdad que sí? Hola, Wood. Hora del entrenamiento de Quidditch, Harry. Llevamos ventaja porque ningún equipo ha empezado su entrenamiento. Pero todavía no he comido. Puedes comer más tarde. Sígueme al campo de Quidditch. Ah, estos tipos sí son arrechos. ¡Yo tengo hambre! Ah, bueno, por cierto, siempre me gusta mucho el soundtrack de este juego. Simplemente escuchen este tema. Y, pero bueno, vamos a hablar con Frank y George. Ah, por cierto, aquí hay varios secretos, pero la verdad prefiero mostrárselo en un... Cuando tenga más habilidades, porque no vale la pena mostrarle los secretos ahorita. Harry, ¿quieres negociar? Ok, se me va. Ah, sí, solamente hablen con Frank y George. ¿Qué tienes? Tengo una armadura de Quidditch como la de los profesionales. Bueno. Esto es un poco estúpido. Obviamente no soy un poco retrasado mental para... Ok, no tengo... El cliente siempre tiene la razón, incluso en casos como este. Bueno, esto es básicamente para los campos de Quidditch, que eso van a haber varios... Varios... A mogollón. No sé por qué eso me suena a un apellido. Es un apellido acá. Escúchame bien, Harry. Este año vamos a ganar la copa de Quidditch. Y la única manera de hacerlo es entrenar, entrenar y entrenar. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos el año pasado. La pelota roja es la coafe. Los tres cazadores deben colarla en la portería del guardián del equipo rival. Como buscador, no tendrás que ocuparte de eso. Cuidado con las dos blatchers. Si te da alguna, te hará daño y perderás velocidad. Como eres nuestro buscador, tendrás que atrapar la Snitch dorada antes que el buscador del otro equipo. Me huelo que no has entrenado en todo el verano, así que vamos a empezar suave. Voy a lanzarte una Snitch solo para ti y quiero que intentes atraparla. Te darás cuenta de que puedes atrapar la Snitch cuando la tengas al alcance de la mano. Éxito. Me parece irónico, pues dice, ¿por qué no has entrenado en todo el verano? Sí, porque mis tíos me estuvieron encerrados debajo del armario. Usa las flechas de flechas para dirigir tu escoba a la izquierda, derecha, arriba y abajo. Ah, rayos, tengo que cambiar aquí la posición. Como que odio los... Si te da una blatcher, te empuja otro buscador o te chocas contra cosas. Irás más despacio y te quedarás muy atrás para atrapar la Snitch. Sí, por cierto, perdón por no hablar, pero es que carajo, odio... Odio mis flechas de... Sí, ya sé, ya sé, todo el mundo quiere que... Ok. ¡Hombre! 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 Sí, porque mis flechas de arriba y abajo, todo eso... Ok, saltando escena porque ya sé. Ok, qué bonito, ¿no? Empezando yo con dolores musculares. ¿Eso no es desventaja? Es mi propio equipo, me quieren hacer sufrir. No, no. Sí. Yo quiero mi Snitch. La Nimbus 2001 te da la velocidad que necesitas. Sí. Por eso quieren que yo la compre. Cuando estés cerca del otro buscador... Toma. Es mía. Quiero mi Prechocho. ¡PRECHOCHO! ¡Yupi! ¡PRECHOCHO! Excelente trabajo todos. Estás en forma, Potter, lo que significa que tenemos muchas posibilidades de ganar la copa este año. Genial. ¿Todavía no has terminado, Harry? No mires ahora, pero está llegando el equipo de Slytherin. No me lo puedo creer. Reservé el campo para hoy. ¡Ey! Tiene escobas nuevas. ¿Y parecen? ¡Sí lo son! ¡Son Nimbus 2001! ¡Qué modelo tan viejo! Parece ser que Lucius Malfoy ha hecho un donativo muy generoso. ¿Te gustan nuestras nuevas escobas, Weasley? ¿Qué estás haciendo aquí, Malfoy? ¿Sabías que ahora soy el buscador de Slytherin? Quizá algún día Gryffindor podrá permitirse nuevas escobas. Bueno, pero al menos en el equipo de Gryffindor nadie ha tenido que comprar su puesto. Todos entraron por su valía. Nadie te ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia. Malfoy, esta la pagarás tú. Bueno, podía permitírmelo, Weasley. No como tú. Oh, por Dios. Déjalo, Ron. No merece la pena. Ay, yo sé que la animación es una mierda, pero carajo, mi pueblo. Sangre sucia. Es como llaman algunos magos a otros cuyos padres son no mágicos. Y hablando de suciedad, llegó Octubre a Hogwarts y un frío húmedo se extendió por los campos y penetró en el castillo. Pronto penetraría otro tipo de frío también. Ay, coño, la madre. Ay, coño, la madre. No, no es cierto. Es hora de la clase de pociones con el profesor Snape. No debemos llegar tarde. Ya sabes cómo es. Ah, bueno. Esto es mazmorras. Sígueme. Bueno, vamos a seguir a Hermione. Sí, yo no le voy a decir Hermione. Yo le digo Hermione. Lo siento, gente. No pude evitar reírme con cuando pronto también penetraría otra cosa. Una cosa fría. Coño, me da mal. Esto lleva las mazmorras. No puedo malinterpretar esto. Cuando la palabra penetrar no se puede... No puedo tomármela en serio. Lo siento. Así que vamos a ir a la clase de pociones. Presta atención. Hoy vamos a aprender a hacer una de las pociones más útiles jamás inventadas. La poción herbovitalizante. ¡Potter! Te acabas de presentar voluntario para demostrarle al resto de la clase cómo se hace. Ven aquí inmediatamente. El negro, ¿no? Todo yo, todo yo. La poción herbovitalizante te devuelve parte de la resistencia perdida. Una sola botella basta para curar las heridas más graves. En este baúl están los dos ingredientes de la poción herbovitalizante. Mocos de gusarajo y corteza de árbol vitalizante. ¡Cógelas! ¡Upa! Bueno, ya, ya, ya. No me voy a poner tan en serio con el doblaje español. Obviamente sé que yo soy un mal pensado del mierda, pero bueno. Dirígete al caldero y no toques la poción. No quiero que la contamines. ¡Ay, sí, ay, sí! Observad cómo el señor Potter... ¡Magia! ...de los ingredientes en el caldero y los mezcla. Cuidado, Potter. No querrás que te quite puntos. ¡Ay, sí, ay, sí, tú! El señor Potter tiene la poción herbovitalizante. Para bebértela pulsa la barra espaciadora. ¡Siéntate, Potter! Seguro que los que sois aventureros, o más probablemente torpes, querréis hacer pociones herbovitalizantes. Por eso hay calderos como este por todo Hogwarts. Son los únicos calderos en los que se pueden hacer pociones herbovitalizantes. También encontraréis los ingredientes, moco de gusarajo y corteza de árbol vital por Hogwarts. Vamos con la conferencia de hoy. La historia de la extracción del moco de gusarajo. ¡Oh, mierda! Antes de esta conferencia, creía saberlo todo acerca del moco de gusarajo. Y no me equivocaba. Bueno, a mí me parece que he hablado de aspectos interesantes. Vámonos antes de que salga Snape. Ven... Ven a mí... Deja que te desgarre... Voy a hacer el corte de una buena vez antes que pase nada. Así que... Bueno, ya otra vez estamos acá. Espero que me haya salido bien el corte porque me tardó un poco en agarrar. Pero bueno, ya y veré. Vaya, el parcial me salió 11 minutos. Pero bueno... ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡La antorcha! ¿Cómo pudieron hacerle eso a la antorcha? ¡Esto es horrible! ¡Qué pasa! ¡No! Estás ciego, Harry. Cómprate unos nuevos lentes, por favor. ¡Temblad, enemigos del heredero! ¡Vosotros seréis los siguientes, sangre sucia! Igualito el de escena en la película, ¿no creen? La han petrificado. Pero no podría decir cómo. Y ahora me gustaría que todos volvieran a sus habitaciones. No hay nada más que ver aquí. ¡Vamos, Harry! El profesor Dumbledore tiene razón. No hay nada más que ver aquí. Todo el mundo en Hogwarts estaba preocupado por el ataque de la señora Norris y por las misteriosas palabras escritas en la pared. Corrían rumores y se hacían especulaciones. Hermión estaba particularmente afectada. Ron y Harry llegaron a la conclusión de que tramaba algo. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada. Ah, pero bueno, estás Cuxing contra Cuxing, más Cuxing, porque yo lo produjo tan espectacularmente bien. Tenemos que ir a clase de encantamientos, Harry. Y tengo una idea. ¿Una idea? ¿Sobre qué? Deberíamos preguntarle al profesor Flitwick por la cámara secreta. Seguro que sabe algo. ¡Vamos! Ok, lo que tú digas. Y sí, vamos a ir ya al segundo desafío. No llevo ni media hora jugando. Bueno, exactamente media hora jugando. Y ya vamos a ir a la segunda clase de encantamientos. Y vaya, no es fácil, llámese todos los secretos de ahí. Coño. Ah, no importa. Yo sé hasta dónde puedo llegar, hasta donde yo quiero. Voy a grabar esto hasta las cuatro y media, es decir, una muy buena sesión para el video. Date prisa, Harry. No debemos llegar tarde a encantamientos. Ya voy, Hermión. Sí, por favor, no se estén desepresuradas. O sea. Ah, sí, no puedo con la música. Es genial. Oh, no. Ay, no recuerdo. No puedo soportar esa noche. Le hicieron eso a la pobre antorcha. Y más, Coxin. Bienvenido a clase de encantamientos. Hoy vamos a aprender el encantamiento Scourge. Sí, señorita Granger. Me estaba preguntando si nos podría decir algo sobre la cámara secreta. Me ocupo de los encantamientos, señorita Granger. No de los mitos ni de las leyendas. Por favor, profesor. Todos queremos oírle. Oh, muy bien. Hubo cuatro fundadores de Hogwarts. Godric Gryffindor. Salazar Slytherin. Helga Hufflepuff. Y Robbena Ravenclaw. Slytherin solo quería admitir a los alumnos hijos de macos en Hogwarts. Los otros fundadores se negaron y por ese motivo, Slytherin abandonó la escuela. ¿Sí, señorita Granger? Construyó una cámara secreta en el castillo, cuya existencia ignoraban los otros fundadores. Con un enorme monstruo para que la vigilara desde dentro. La leyenda cuenta que un día el verdadero heredero de Slytherin volverá para abrir la cámara y controlar el horror de su interior. Y entonces, todos los que no son hijos de magos serán expulsados de Hogwarts. Pero eso son tonterías, está claro. Y ahora volvamos a nuestra realidad mágica, Potter. ¿Te importaría acercarte y empezar los ejercicios de Scourge? Encantado, profesor. ¡Ay, el negro Potter! Olvidaos de todas esas tonterías de la cámara secreta. Y concentraos en el símbolo que es delante. La varita está a punto de moverse alrededor del símbolo. Justo cuando pase por encima de las flechas, tendrás que pulsar la flecha correspondiente. Este ejercicio tiene tres niveles. En cada uno tendrás que darle a todas las flechas que veas. ¿Listo? ¡Primer asalto! Oh, bueno. Lo típico de siempre. No entiendo por qué hacen esto. Es un sistema tan aburrido y tan lento para lo que es el gameplay del juego en general. Simplemente es un poco... ...chocante a la hora de pasar, no sé, a un desafío a esto. Es aburrido. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel de la... ¡Hurra! Cinco puntos para... ¡Dable hurra! Segundo asalto. Por favor. Bueno, se entiende que es un juego para... ...todas las edades, porque ni siquiera es un juego para niños. Es Harry Potter. Hablar de violencia, muerte, desangrado y... ...y stalkers acosando a Harry Potter que quieren desangrar... ...des... ¿Cómo es que? Despellajarlo. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel de la lección. Diez puntos para... ¡Tercero asalto! Ok, tercer asalto me suena más como un boxeo. Es decir, Harry Potter mientras la mancha de escupitajo de semen de fantasmas. Eso no tiene sentido, pero bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿Ninguno de mis videos tiene sentido? Es la lógica de videojuegos. No se salga ni Harry Potter. Y no es Harry Potter tiene mucho sentido, incluso. Muy bien. Has terminado todos los ejercicios necesarios. ¡Doble genial! ¡Quince puntos para... ¡Yay! Muy bien, señor Potter. Ha aprendido el Skurge. ¡Hurra! Ha llegado el momento de poner en práctica los conocimientos de Skurge que acaba de aprender en la prueba del hechizo Skurge. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Vaya, 22 frames por segundo. Nuevamente, espero que esto no se me vaya a complicar mucho. Harry Potter, bienvenido a mi desafío Skurge. Para completarlo debes encontrar la estrella final que podrás localizar varios pisos más abajo. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, ¡pierde! ¡Oh, ¿por qué? En el camino encontrarás estrellas de desafío. Si las recoges, aumentará el tiempo y el resultado. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Intenta conseguir la estrella final y que te quede el mayor número de segundos posible. Cuanto mayor sea tu resultado, cuando completes el desafío, más puntos te concederé. Pero bueno, gente. Vamos a darle todo esto hasta acá debido a que ya llevo un buen tiempo con esta parte del video. Espero que les haya gustado. Y en la siguiente parte vamos a ir al segundo desafío del juego y vamos a ver más allá de la historia. Y todo eso de la cámara, los secretos y el negro Potter. Así más nada, me despido diciéndoles a todos. Chao, gente de YouTube. Hasta la próxima. Adiós.